y nuevamente gracias por su compañía y seguirnos también en redes sociales por supuesto esto es conociendo a a través del canal cero setenta y uno de MBM Televisión y Héctor Pablo que está dispuesto a hacer por Oaxaca. Bueno pues todo todo como lo hemos hecho a lo largo de estos meses fíjate Oaxaca es el estado con más lecherías Oaxaca es el estado con más centros de acopio Oaxaca es el estado con más beneficiarios Oaxaca es el estado donde hemos tenido más funcionarios atendiendo a población damnificada Oaxaca es el estado donde hemos tenido más agua potable a través de Liconsa es el estado que más ha sido atendido desde Liconsa de todo el país es el estado con más atención digo no lo voy a decir en otros estados verdad pero pero es parte porque además lo requiere el estado no es por una afinidad personal además de que si la tengo lo requiere el estado no no todos los estados pueden ser tomados o medidos con la misma vara y Oaxaca es muy especial no y más aún por lo que por lo que ya comentabas no que en el caso de la pobreza de Oaxaca se mide de otra manera en comparación con municipios de otras partes de la república no más te pongo el ejemplo de los 300 municipios con estrategia de a peso de litro 161 son oaxaqueños y si crecemos a 400 serán 202 oaxaqueños y si incrementamos a 500 son más de 250 oaxaqueños entonces más de los municipios en pobreza más de la mitad de los municipios en pobreza son oaxaqueños por lo tanto requiere una atención especial nuestro estado y eso es lo que hemos estado haciendo a través de Liconsa. ¿Qué características tiene que tener un municipio para que pueda acceder a estar dentro de estos municipios que serán beneficiosos con la leche de a peso? Mira, lo que hicimos fue revisar una lista del PNUD, hay un estudio que se hizo en años recientes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hay un listado de 614 municipios con bajo índice de desarrollo humano, ese es el término, el término científico que ellos estipularon para este estudio. De los 614 municipios nosotros tomamos los primeros 150 el primer año, el siguiente año 300 y el próximo año quiero que sean 400, voy a ver si la batalla con Hacienda me lo permite porque siempre los números a veces no cuadran, cuando hay una instrucción de dejar de lado los, cómo se le llama esto, los subsidios, no podemos subsidiar un programa, sin embargo este sí lo vale, entonces por eso es la batalla que vamos a dar y queremos y todo esto pues con recursos propios de la empresa, no hemos pedido un peso fiscal, Hacienda, no hemos pedido un peso a la Cámara de Diputados para poder solventar estas estrategias y ahí están funcionando, además medidas, hemos tenido mediciones de un kilo de ayuda y estamos pidiendo al Instituto Nacional de Salud Pública que nos mida y a la UNAM, son entidades que tienen obviamente su prestigio y que están midiendo peso y talla de los niños que estamos atendiendo con esta estrategia de peso para ver si de verdad están ellos logrando salir de este cuadro de desnutrición y me parece que los primeros resultados son muy importantes y muy positivos. Claro que finalmente eso es lo que se busca, que haya un resultado al momento ya de concientizar los que deben de tomar leche porque hay algunos que de plano no o incluso prefieren pagar más en cuanto a las características de la leche de liconza, porque digo está está a la par de marcas que se conocen de las nacionales. Fíjate que es una muy buena pregunta, no solamente es una leche de primera calidad que tiene todo lo que tiene la leche de vaca tradicional que te venden, no todo lo que te venden en los centros comerciales es leche, hay muchas fórmulas lácteas, pero de la leche de vaca, de la leche entera, aunque sea de lactosada, pero que sea de vaca, son las mismas propiedades, pero además está fortificada con vitaminas, proteínas, zinc, hierro, calcio, vitamina A, B, en fin, o sea tenemos, esta leche está catalogada, si la comparas con las marcas más caras es prácticamente igual en términos de calidad. Y a lo mejor hasta le hacen el feo, no es lincónza, no, es la verdad. Eso quiero hacer una gran campaña nacional, a ver si me da tiempo todavía, de poder decirle a la gente, oye, este litro de leche es igual o mejor que el que estás comprando en la esquina, con la diferencia que el que estás comprando de marca comercial te cuesta 17 pesos, y en el país cuesta 5.50 litro, pero además es algo que se me había pasado a decirte, Rocío, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas no hemos incrementado el precio desde el 2012, desde que llegamos no he subido el precio, por instrucción del presidente Peña Nieto, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. E incluso ya la he visto en varios centros comerciales, ¿no? La leche lincónza. En algunos, y aquí te cuesta 4 pesos con 50 centavos, el litro de leche de abasto social, o sea, es el que se registra, que dices que es una familia de bajos ingresos, califica para el programa, le entregas la leche. Aparte tenemos leche comercial, que esa la andamos vendiendo en centros comerciales, incluso con camionetas de repente, y que te cuesta más cara, porque es comercial, no es de abasto, te cuesta 10 pesos, 10.50, pero esta de abasto social, 4.50, si tú te inscribes al programa, es la leche más barata de México, sin contar la de la peso que estamos dando en 300 municipios, 161 oaxaqueños, y es de altísima calidad nutricional. Y bueno, ya prácticamente al concluir esta entrevista, Héctor Pablo, ¿qué espera Héctor Pablo para el 2018? Que es, me parece, un año crucial para muchos, incluso para el sistema de partidos políticos, ahora sí fuera de ser tú el director general de Liconza, sino como, te lo pregunto ahora, como, como priista, como, como servidor público, como político, ¿qué espera para el 2018? Mira, yo espero que la gente en México primero tenga la claridad de lo que hizo el presidente Peña Nieto, y en base a eso, renovarle la confianza al presidente Peña Nieto. Se han dicho muchas cosas, es un presidente que ha sido muy criticado, injustamente criticado, es un presidente que está entregando en la balanza económica muy buenos resultados, que muy pocas veces entendieron las grandes reformas que hizo, y sin embargo, hoy se está demostrando que se tenía, que se tenía razón, y que esas grandes variables macroeconómicas que él planteó cuando hizo la reforma energética, la educativa, o más bien la energética, y otras más económicas, son reformas que hoy están transformando al país, hoy tenemos superávit, hoy tenemos un crecimiento del PIB importante, hoy el dólar está mucho más centrado, a pesar de ese torbellino que se llamaba Donald Trump, es una moneda que tenemos en estado sano, las calificadoras han dicho que la economía mexicana está creciendo, estamos creciendo mucho más rápido que al ritmo de toda América Latina en términos económicos, y todo eso, todo eso es algo que hay que reconocerle al presidente Peña Nieto, estábamos viendo que los grandes, está anunciando que se hizo un gran descubrimiento de yacimientos petroleros, bueno, en el caso de la reforma energética, precisamente eso, eso nos permite, ese tipo de reformas, tener mayor capacidad de exploración, tanto pública como privada, y descubrir los yacimientos que tenemos y que podemos hacer uso en los próximos años para tener o seguir teniendo finanzas sólidas, entonces me parece que hay muchas situaciones que en pocos minutos no te podría decir, pero que la gente tiene que valorar, sobre todo hay algo muy importante, la paz social, la paz social que no vemos en países, en otros países de América Latina e incluso del mundo, hay una paz social que México tiene a pesar de la inseguridad pública que seguimos teniendo a raíz de lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y de cómo se movió el avispero de tal manera que no hubo control de él, ahora a pesar de los esfuerzos, ahí vamos con el tema de seguridad pública, con el combate al narcotráfico, pero sin embargo tenemos paz social, no tenemos una revuelta social en México como hay en otros países y me parece que eso hay que ponerle una balanza y el mexicano decidirá, los mexicanos decidirán el próximo junio qué es lo que van a definir, si entregar las riendas del país a alguien que tiene las mismas expectativas que Nicolás Maduro en Venezuela o si pretende también entregarle las riendas del país a un frente totalmente ambivo, polarizado, sin ningún tipo de química entre dos partidos que se unen solamente para ganar por ganar, en Huaca tuvimos la experiencia como la han tenido en otros estados y qué pasa, cada que se juntan esos dos partidos al siguiente, en la siguiente administración entregan el poder porque no se logran poner de acuerdo. Claro, porque finalmente no dan resultados. Así es, entonces ahí está lo que ha hecho el presidente Peña, que errores pues hemos tenido todos, pero en la balanza necesitamos los mexicanos definir con mucha responsabilidad y yo sé que el mexicano sabe perfectamente bien, los mexicanos sabemos perfectamente bien qué escoger y estoy seguro que será por la ruta de darle la confianza al presidente de la república. ¿Qué espera para Oaxaca, Héctor Pablo? Yo espero que el gobierno del estado, además que el gobernador siga consolidándose como va hasta ahora, ojalá haya más inversión en el estado en términos federales, me parece que es muy importante que el presidente de México siga apoyando a Oaxaca, el presidente Peña ha estado siete veces en el último mes, mes y medio en el Istmo de Tehuantepec, siete veces y no había venido quizás antes por las inercias de personajes o de grupos que no te permiten avanzar simplemente por el hecho de no permitirlo, cuando sabemos que si un presidente pisa un territorio es para venir a dejar una derrama. Yo te invito a ti y a toda la gente que vaya al Istmo de Tehuantepec para pedirle su opinión sobre el presidente Peña Nieto y lo que hizo en un mes y medio junto a varios funcionarios. Si se resolvieron las cosas, es la primera vez en la historia, Rocío, que se da un apoyo de esa naturaleza, ciento veinte mil pesos por pérdida total de una vivienda, de un sismo que el gobierno de la república no tuvo la culpa que sucediera, sin embargo, el apoyo ahí está y se está resolviendo de alguna manera esta gran tragedia que vivimos los oaxaqueños. Héctor Pablo, pues muchísimas gracias por esta entrevista, esta charla tan amena para conocer un poquito más de quién es Héctor Pablo Ramírez Pugale, y va ahora director general de Liconza y seguramente más adelante en otro lugar que también desde luego te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias. Pues gracias a usted también por habernos hecho compañía, le hago la invitación para que el próximo jueves nos acompañe nuevamente en esta, en esta emisión de Conociendo A, a través del canal 071 de Easy en MVM Televisión, en esta la segunda temporada de este su programa. Soy Rocío Aragón, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.